ay pero déjame cerrar con el chiste con el que te dije ahorita va de la mano galletas angulo te entran por la boca y te sale por 1.50 el paquete no se confunda yo le voy a buscar la definición de leche que está aquí en wikipedia normal para que para que nadie se confundan la leche la leche es una secreción la leche es espectáculo público es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las células secretoras de la glándula la leche y después de la glándula que dice por la glándula que va la leche dale es una secreción de color blanquino blanquecino que produce la célula la célula pero que no lo veo por aquí y los lentes la leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las células secretoras de las glándulas mamarias de los mamíferos incluido los monotremas entonces dice mamaria y